Ey, muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo video de Kuling y en este caso estamos con Flow ¿Qué pasa? Y con Rubenillo Bienvenido a un nuevo video de Kuling Y con Stratus ¿Qué pasa? Pues pasa que un burro pasa y te la arrasa o algo de eso, me dijeron que te dijera Es que me dijeron cuando te digas Que te ponga huevos No te gusta a los burros, eh Eh, si, la verdad es que si Bueno chicos, las reglas son básicamente que vale todo menos a ir de los de fuego Así que reglas bastante fáciles y bastante guay En verdad que los burritos son buenos, tío, con esas orejillas Yo prefiero los burritos Eso sí, verdad Yo prefiero los burritos mexicanos, esos que comen, que ricos que están, madre mía Madre Se come burros Anda que no, chaval Pues yo nunca los he probado, eh Yo nunca los he probado Si vale todo menos arma de fuego Pero si te toca en caja, si Vale todo menos todo, ¿vale? Exacto, no vale nada, vámonos Acaso Vámonos, átomos Vámonos a casa Yo no veo nada, eh No Vámonos, átomos Venga, casa me está dando basura Pues yo creo que la está Podríamos decir, ¿no? Sí, igual que la mía La mía no tiene nada Podríamos decir basurilla 17 Solo he sacado un hammer Sí Podríamos decir ¿Ha sacado un hammer? Mola, eso es un coche, ¿no? Eh, sí Voy a darme una vuelta Sí, por el precio justo A ver si aciertas el precio de este chal en Marbella ¿Qué? ¿Qué hablas, tío? Dios, chaval, ¿qué ha dicho? 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 Está loco Cállate ya, que estás loco Siguiente Siguiente ¿Qué dices? Sí, sí, punto Yo creo que en esta casa de aquí abajo tengo alguien Yo creo que en esta alguien de aquí casa tengo un bajo ¿Cómo que en esta casa de aquí abajo? Aquí donde estoy yo no hay nadie Eso es seguro Míralo, sí que estaba en la de arriba, eh Lo sabía ¿Pero tú no estás? Sabía yo, me piro Me pincho de esta mirazo No, míralo, tío No me lo creo Me ha pinchado el pedazo ¿Puedo huir? ¿Tú decides si quieres perder el tiempo? ¿Te has hecho toda la casa? Eh, sí ¿Tú decides si vivir? ¿Verdad? Eh, sí Eh, de hecho De hecho, ¿qué? ¿Vas a venir a vacilar o qué? Tienes a pelearme porque seguramente te gustan Tengo una arma favorita de Stratos Me voy para acá La marcadora La marca cacas Marca cacas Pues yo voy a mirar aquí mientras tanto esta casita Y si tengo algo voy a ir a por ti, Rubén También te lo digo ¿Seguro? Sí ¿Seguro? ¡Oh! Caja roja ¡Oh! ¿Quién es ese? ¿De quién estamos hablando? ¿Quién está en la... ¡Oh! Caja Creo que es ese Sí, es ese Una cosa aquí ¿Quién no lleva camiseta a Zoco, verdad? Sí, yo tío Me hago una armadura Me hago una armadura Abro una caja y me toco una armadura Increíble Joder, qué suerte Qué divertido La suerte extrema Ah, ahí encima, hijo de puta ¿Quién está en el aeropuerto? Eh... La verdad es que no, porque va lentísima Lo que pasa es que yo... A ver, tú vas lento, no la casa La mejor casa es en la que estaba yo antes, chaval Ahí sí que es la mejor casa Vale, ya sé Flow está en la de los hilos Es que él dice la de los hilos, pero yo no me doy los por ninguna puta ¿Qué hilos? Te los he enseñado ya Oh, hostia, no ve... No te puedes imaginar lo que me acaba de tocar En una nevera ¿Cuál es la de los hilos? Sí, un cuchillo Un orange juice Ah, sí, también salen a veces Sí Pero hay que meterlos Vale, una nevera, tío Madre mía, estás desactualizado, eh Madre mía, ya está el profesional del bullying Ya ves el puto Rubén de mierda ¿Quién me ha llamado? ¿Quién me ha llamado? Tía, el vacilón, claro, eres tú Ay, encima te comes toda la mierda ¿Qué? ¿Qué te he perdido? O sea, tiene problemas, tiene problemas Sí, 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 o sea, tiene puto Rubén, ¿tienes unos problemas? Yo pues, estáis aquí todos para ingresaros, eh Uh, qué guay esto Me cago en los problemas En los problemas Tí que sí, cagate Era como tu personaje del Ark, ¿te acuerdas? Problemas mentales Problemas mentales Sí, era mi personaje del Ark Se llamaba así ¿Se llamaba así? Era el subnormal el pobre Todo deformado, parecíamos perillos Joder, tío, qué lástima Pobre personaje Madre mía, tío, hoy qué tiempos aquellos Ya ves Cinco episodios duró la serie Qué grande, eh Madre mía, el récord en series Se descojona Una Descojona Madre mía, chaval ¿Qué te pasa, que no he comido y tengo hambre? ¿Algún problema? No, no, no Tú sigas así que yo en verdad Yo rápidamente mientras juegas la partida Si tenemos tiempo En verdad sí, eh Uy, esta casa sin mirar, chaval, increíble Como esté esta casa sin mirar también va a ser increíble ¿Esta casa sin mirar? No, en verdad no Esta casa sin verdad es eso ¿Y esta casa mirada sin verdad? A ver, Rubenillo Votos a favor de expulsarlos, yo Votos a favor, tío Votos en contra No, no Joder Joder Jajaja Jojo Jajaja Jajaja Se ve como las tortugas Jojo Eto es un pouquinho ¿Qué o ella? ¿Qué ha visto ma hoy? Madre mía, hoy la droja, tío, que nos ha afectado mucho Realmente en el primer gramo Paramos, tío Madre mía, Rubén Escuchadme, vamos a impulsarlo ¿Hay alguna manera? Tienes que ir y lo matas Ah, vale, vale, ¿dónde está Rubén? Me parto toda la polla Madre mía ¡Ay, Dios mío! ¡Seliente! ¡Ay, Dios mío! He reventado como cinco casas ya, increíble Yo tres Entonces tienes que ir petadísimo de fun, ¿no? ¡Ay, Puckett! Me encanta, tío Oh, ¿y dónde está? Lo tiene Stratus ¿Eso también está sin mirar? Madre mía, ¿cómo me estoy poniendo? Mirad, claro, por favor ¿Cómo me estoy poniendo? Joder, pues dime por dónde estás para ir yo también, por ahí En la casa que tiene la pista de baloncesto Vale, voy para allá Joder, ¿no? Vale, pues ahora me he estado al contrario del mapa Vale Escúchame, no te he mentido, te lo juro Pero si en realidad venimos de allí, Roy Ah, vale Venid de aquí, pero nadie ha visto las caras No, no, de allí no Me refiero de la otra punta Porque dice, vete para la otra punta Ah, vale Madre mía, ruinillo Espérame que me cuentas, tío A ver si pensas No tengo razón, dejadme en paz Tío, yo quiero matar a alguien Ya que necesito mucho el fun para mi airdro Yo no te jode, pal mío El primero que vea lo reviento Oye, valían armas de fuego, ¿no? Si te tocan, sí Si me tocan en mi airdro, va a valer Hemos dicho que no Hemos dicho que lo único que no valía era a airdros de arma de fuego Que encaja, sí que vale Uh, alguien ha tirado a airdro, hijo de perra ¿En serio? Sí Rubén Eh, no, la verdad es que no La verdad es que sí, ese silencio, Rubén Sí, sí, sí No, yo qué sé, estaba esperando a ver quién respondía Pero yo no Que no, bueno, vale, ya está Pues nada Me ha pillado, me callaría Sí, lo llevo yo, me ha tocado un ice axe Oh, qué buena, ¿no? Pues no Ah, muy buena Buena Hace daño, Rubénillo, tío He visto un airdrop que viajaba y alguno lo ha tirado ¿El juego de las manos? Eh, Stratos, ¿se has derribado a tu airdrop? Eh, era el random, eh, por cierto Sí, sí Oh, oh, oh Y se lo ha encontrado, ¿en serio, tío? Sí ¿Se puede tener más suerte, Rubén? Bueno, si se lo ha encontrado, sé dónde esté y lo puedo reventar la cara Nadie lo tire antes Que nadie lo tire antes Que nadie lo tire, pero se ha dicho Flow que lo han tirado No, está en el aire Lo estoy viendo Está de encima mía Madre mía, qué paliza le voy a meter a Rubén Explícaselo, explícaselo Yo es que ni lo veo, manchol No, yo tampoco Yo creo que estoy bastante lejos de allí Yo sí lo veo Yo, que ni lo veo Mantraker ¿He seguido a mantraker? Que tengo mantraker Ese airdrop es mío, ese airdrop es mío Despedido ¿Qué va a ser tuyo con esa cara? ¿Tú estás seguro que es tuyo, Rubén? Mantraker, ahora te digo si es mío Es mío Joder, tú Que mal miráis las casas, macho O sea, habéis dejado un mediquid No me lo creo A mí también me ha pasado lo mismo, eh Madre mía Oye, tío, ¿puedo acertar la puta piedra, por favor? Madre mía, el piedras Con las piedras que tiras al día, ¿cómo que no lo da? Joder, ¿te puedes creer que estoy fallando? Sí, sí, me lo creo Tío, me estoy haciendo una casa que puede ser bastante buena y no me está tocando casi nada No entiendo yo Una cosa, el aeropuerto, ¿por qué no se la ha hecho nadie? Ay, joder Joder, joder, que susto, Matai, joder, puta Dámelo, esto es para mí, el erdro Me ha dado, tío ¿Quién se lo quedará? Más tonto Pues de momento, hostia puta De momento hostia puta, que es una vecina Joder, chaval, qué piedras, eh Está la cosa complicada, te aviso ya, eh Sí, lo sé, estamos los dos bastante igualados Bueno, ya vas palmando tú, pero sí Bueno, eso quién lo dice ¿Se están peleando? Sí Peleo, peleo Yo sangre, quiero sangre Yo también Muere, muere ¡No, hijo de puta! ¿Está matado? ¡Aquita la mierda, tío! Claro, me ha pegado Me pongo aquí el mediquid Se ha quedado, se ha quedado a nada, tío A nada se ha quedado ¿Está matado, Rubén? Sí Madre mía, la primera baja Lleva el aeropuerto, tío Y, pero ¿qué trae el aeropuerto? Espera, te lo digo ahora No, ese tiene el mapa, ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? Mierda de aeropuerto, tío La verdad es que sí, es puta mierda Flow, tú ves lo que... Ah, bueno, tú Rubén, tú has muerto, ¿no? Sí, Rubén ha muerto Ya que me ha matado Flow, voy a darle recomendaciones Para que me gane así, por lo menos, me habrá matado el que gane la partida Escucha, recomendación y recomendación Aquí, todos callados Tienes un puño de cosas ahí, te hace falta Por cierto, gracias por esto, Rojo Sí Es que no sé qué hacer, tío Pínchatelo No, no quiero Ah, pínchatelo Rubén ¿No tenías ventas? Eh, no, no tenía Me cago en la puta, tío Eh, ¿qué? Bueno, nada, nada, nada Porque vas a desvelar lo que tengo Sí, no, no Ya tiene arma de fuego, ya está, vale ¿Qué te crees? ¿Que nos sigo corriendo a mirarlo? No estoy viendo nada, colgando en los pantalones Colgando No lleva nada Mira esto Y mira esto ¿No te puedes creer eso? Lleva bombas Lleva bombas, dice el cabrón Sí, sí, fijo Puto flow de mierda, tío A un toque, tío A un toque Pero me lo veo mirando en el mediquit Y le he metido un cargado por la espalda con el cuchillo Que se ha quedado fino No, el mediquit El mediquit no puedo mirarlo En plan Bueno, no, mediquit Qué bonito Hijo de puta, tío Qué rabia Por un toque, tío Por un toquesillo En el cuchillo Tiene ha llevado todo, tío Todo Pero no Ese puto angriotopus de mierda, tío Te ha dado la victoria el puto angriotopus, tío Ya, escúchame, a ti también te ha dado que hayas aguantado más lo otro Ya Ya puedo poner, soy gilipollas, tío Por la tabla, por culo Yo creo que ya dos veces no cuela Es que ya tenía un y no me ha acordado Tú cae, tú cae Yo creo que ya dos veces no se lo va a creer nadie ¿El qué? No, pero no sabes Puto zoco, ¿no? ¿Luz de express dónde? Uh, me pilla Pero un fíter El flow lo tiene al lado Pero ha dicho que se Pero, ¿en serio? Si estás cerrando el mapa, ¿qué mierda me estás contando? No, ahí has toques Es verdad, aparte No va a llegar No, no, no llega Si está ahí arriba eso, no Ni de coña Es el unper ¿Al flow que te habéis tocado en el airtro? Nada Va, me chivo Va, me ha tocado puta mierda En verdad Va, me chivo Va, me chivo Me chivo, me chivo Todas las ganas Como las niñas raras Encima que lo mato Verdad, sí La ha tocado puta mierda Encima que lo mato Que va, bueno, puta mierda Yo que sé usarlo, ¿no? Es el más barato de todos Los que hay en el juego No, no El más barato vale 50 Y es el bait crate Bueno Sí Ah, te callas Te callé la boca Te podía irte con bait crate Y matar con el último toque Sería la hostia Escúchame ¿Por qué los random no tocan bait crates, tío? Eh, pfff, joder Sería muy mala gente, ¿no? No, sería suerte, no gente ¿Por qué has hecho eso? Ah, vale A ver si me da tiempo Ya, no, sí, sí Que te da Bueno, mejor arma, eh ¿Te quedaba munición de lo que has tirado? No Ah, vale, entonces vale Munición, ojo, eh Zoco Ya, lo he escuchado Precisamente lo he dicho así Para que no lo entendierais Oigo pasos Hombre, ¿qué pasa, Zoco? ¡Hostia! ¡Hijo de puta, vale un calambre! ¡No! ¡Qué lento que soy! Lo he echado por completo Ya, es que he tardado mucho, tío Me he puesto nervioso Es que pasa eso Que te pones nervioso A la hora de cambiar de arma, tío En plan, stuneas Y luego mierda No me sale el arma que quiero ¡Uy! ¡Hola, tío! ¡Qué cabrón! ¡Que te follen! Lo tenéis justo detrás Te va... ¡Dioos! ¡Uy! ¡Si te abierta! Dios Tú, 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 tú ¿Qué me destrozó? A media vida con dos toques, chaval Sí, sí, no entiendo nada yo de esto, eh ¿Qué? Ven y pégale a la mierda seca a este Que somos team ¡No, nada! ¡Esto qué es! ¡Pero qué cabrón! ¡Cállate, cállate! No digan nada, tío No digan nada No sé, no sé Pero qué pollas es esa mierda, tío Eh, no, no Pues hay alguien a quien se la ha colado ya, ¿sabes? O sea que... ¿Haciendo eso? O sea, me, el angriotupus no la habías soltado ya Porque tienes otro Porque tienes... Tiene... O sea, es interminable ¿En serio? Sí ¿En serio es interminable? No puede ser Entonces imagínate No mueres nunca aquí Ya Hostia, tío ¡Uh! ¿Esa cura entero, en serio? Es lo que tienen los medikits de Rubenillo Se suelta polla, tío Vale, vale Pero está en la mierda Está en la mierda La ha inflado a flechazo Está otra vez con menos de media vida, tío Está en la mierda el flow ¡Ah, hija, por culo! ¡Hala, ya está! ¡La mierda! ¿Ha muerto? Porto Porto Ojo, vale Lo bueno es que ha gastado su granada Estratus, ves a mi cuerpo Estratus, ves a mi cuerpo Estratus, ves a mi cuerpo Ha gastado su granada de impacto Eso es lo bueno Bueno, igual tiene dos No, no Era del comando, eh Estratus, ves a mi cuerpo Que no tienes armas Es a mi cuerpo Sí que tengo Ya lo sé Si es para que Zocoballe te lo cargues, tonto Díseles tonto ¿Qué haces? Vamos, Toco Hostia, es que tenías que haber pillado algo de distancia Que fue una blowgun, tío Contra un arco Aunque fuera una blowgun Tenías que haberte hecho, tío ¡Es el momento, es el momento! Estratus, es el momento ¡Tírales eso, tírales eso! ¡Tienes ahí, lo tienes! No, lleva el este pinchado, eh Sí, pero igualmente No, no, no Ah, sí, sí Es hora, sí ¡Huyo! ¡Me ha metido el aire! ¡No, no, no! ¡Me quiere matar! Que no te alejes de él Que él tiene arco Tienes mejor arma que él De cuerpo a cuerpo Hazme caso Tienes mejor arma que él No, se ha cubierto Es parte porque él tiene arco Que lo mata, eh Que lo mata a Zoco, eh ¡Zoco! Aparte hazme caso Peleadle de cerca Vamos, Stratusita Es que lleva este, tío Y eso mete mucho ¡Vamos, Stratus! ¡Mátalo! O sea, no pasa nada Ojo, vale, tú tienes el dick de mierda Va a saltar ya, va a saltar ya ¡Le gana a Zoco! ¡Ahí está un toque! No tengo para correr, tío No me lo creo No puedo correr Estratos, cuido con el centro Te aviso ya ¡Ay, ahí, perfecto! ¡Madre mía! Que se ha quedado de rabo del Stratus Increíble Si le he oído Por eso es que me he puesto ¡Ojo, ojo! Vale, vale, vale Ya empieza con ventaja, Zoco ¿Vale? Vale, puta Es que el tridente es bastante mejor que el cuchillo Ya, mucho más Es lo que tiene Quita muchísimo Ahí tienes que meterle tres con el cuchillo Para que haga lo mismo que uno de Stratus ¿No te das cuenta que en la parte de arriba pierdes tú la ventaja? Ya, ya lo sé Porque aunque te defiendas Y te pega por los pies No ¡Claro! ¡No, el arco! ¡Vamos! 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 Ya está, lo tiene ¡Lo tiene ya! ¡Como te cae el arco! Hostia, espérate que se ha quedado sin estamina el Zoco Esto puede cambiar mucho, eh ¡Aaah! ¡Estoy en la mierda! ¡Eeeh! ¡Plaska! ¡Oh! ¡Oh, sí que no se ha quedado! ¡Vamos, a puños! ¡Vamos! ¡Vamos, no podía hacer nada! ¡Vamos, tías! ¡No podía hacer nada! Escúchame, estaba en un golpe O sea, ya ves tú Cualquier cosa que me hubiera tirado Me hubiera matado No, pero es que el Zoco también estaba en un golpe ¿Sabes? Ya le había vida Zoco, tío ¿Y estábamos los dos? Pero se ha quedado un golpe de desangrado ¿No? Por darle Verdad, un poco sí, pero flipa ¡Buah, chaval!